Ya no quiero más dolor Vuelve pronto por favor Quiero estar contigo No me niegues más tu amor Necesito tu calor En tu pecho dame agredido Te llevas de la ilusión Me dejaste ir corazón Corazón unido Si me vieras como estoy Canto y lloro por tu amor Sin ti me siento perdido Ya no quiero otro amanecer Sin ti Si no vuelves voy a enloquecer Por ti Vuelve amor Ya levántame el castigo No lo dejes al olvido A mi corazón Vuelve amor Necesito estar contigo Porque yo sin tu cariño Siento que me estoy muriendo Ya no quiero otro amanecer Sin ti Si no vuelves voy a enloquecer Si no vuelves voy a enloquecer Por ti Vuelve amor Vuelve amor Ya levántame el castigo No lo dejes al olvido A mi corazón A mi corazón Vuelve amor Vuelve amor Necesito estar contigo Porque yo sin tu cariño Siento que me estoy muriendo Porque yo sin tu cariño Siento que me estoy muriendo 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 Siento que me estoy muriendo